No voy a votar en las primarias. Voy a votar en las primarias por el municipio de Guaynado, las primarias de alcaldía. No voy a votar ni en las primarias ni en las elecciones. No pienso votar en las primarias. Sí voy a participar del proceso primarista del 5 de junio. Personalmente no, no pienso votar en ninguna de las primarias. No voy a votar para las primarias. No pretendo votar ni en las primarias ni en las elecciones porque nos estamos dando cuenta que el sistema eleccionario es una basura, por lo menos aquí en Puerto Rico. Y realmente tampoco me representan, no es necesario más teniendo una junta de control fiscal que no está teniendo una presión de país o no es necesario votar. La razón por la que no voy a votar en las primarias yo creo que es un poco el malestar de muchos. No creo que quiera participar de nuevo en el vaivén político y bipartidista en el que estamos afrontando. Y por tanto más tengo de participar en las primarias, aunque no descarto el votar al final. Aunque no es mi partido de preferencia, en un momento dado lo fue. Y pues por los distintos asuntos que están sucediendo en Guaynabo, donde hay una división de clasismo por parte del alcalde, donde han construido un sinnúmero de rotondas y un museo de la transportación que está muy bonito, pero tenemos una calle infectada de hoyos o goquetes o como le queramos llamar. Entonces el dinero se está destinando a unas construcciones innecesarias cuando la población necesita, cuando la gran mayoría de la población de Guaynabo vive bajo los niveles de pobreza. Y sin embargo a todos los tildan en el pueblo como los guaynabitos y me parece que no es justo y ya es hora de un cambio. Y es por esa razón que voy a votar por el otro candidato en primaria. Creo que eso es apoyar un sistema que no me representa y con el que no estoy de acuerdo. Que no estoy afiliada a ninguno de los dos partidos, siento que no me representan. No solo porque no estoy afín con las posturas generales, sino porque estoy en desacuerdo en la manera que a través del cuatrenio han llevado los trabajos, que es una que en vez de promover la discusión de las ideas, es una en la que tienes que comportarte como una tribu y estás con la tribu, en contra de la tribu y yo no puedo patrocinar eso. Porque es razón, porque yo entiendo que de todos los males hay que ir a salir a elegir al menos malo. Así es que la exhortación es a que todo el mundo lo haga. No veo razón alguna por la cual debo votar, debo participar en el proceso de elección de candidatos, de partidos que son los que han dominado en el país y son los que tienen actualmente el país en la quiebra total. Y lo encuentro ilógico en por qué brindarle la oportunidad y mi tiempo a gente que se sabe que no van a mejorar las cosas que están pasando en el país. Las opciones que nos ofrecen, tras que el sistema es un sistema representativo colonial y el impuesto por los Estados Unidos, realmente las opciones que nos ofrecen no son opciones que defienden al pueblo trabajador y defienden al pueblo de Puerto Rico. Y lo podemos ver gracias a lo que se está aprobando ahora en el Congreso de los Estados Unidos, la Junta de Orden Fiscal, las medidas que se han aprobado en Puerto Rico, tanto las leyes para millonarios como las diferentes leyes que proveen exenciones para las compañías foráneas. Entonces vemos cómo nos aprueban impuestos y cómo atropellan al pueblo. Por eso de verdad no hay que votar, no hay que votar por esas opciones, eso es lo que es escoria. Yo particularmente como joven y futura maestra entiendo que ninguno de los dos partidos que han gobernado el país tienen la suficiente capacidad, conciencia política ni tan siquiera moral para poder dirigir el país, por lo que votar ahora mismo en las primarias es un voto perdido por estos candidatos y candidatas, porque irrespectivamente cuando los dos partidos de turno ganen, los dos se han expresado a favor de pagar la deuda nacional de Puerto Rico, los dos no han cabildeado a favor de la Junta de Control Fiscal en diferentes espacios y evidentemente no representan los intereses del pueblo puertorriqueño, por lo que votar por ellos es nulo.